¿Qué requiere una atención especial porque están en riesgo social o es una población vulnerable? Actualmente estamos atendiendo a 700 niños a nivel nacional y lo que estamos haciendo con esta alianza a través de la Estrella de Panamá es fortalecer toda la comunicación para que logremos llegar a muchas más personas tanto a niños, padres de familia, docentes y que podamos realmente sensibilizar sobre la importancia que tienen el déficit de atención para que el niño pueda lograr su éxito personal. En 2018 estamos trabajando en un relanzamiento de la comunicación estamos trabajando en capacitaciones dirigidas a los docentes a los padres de familia en los centros educativos porque sabemos que es una manera más eficiente de llegar a más personas y poder ayudar a muchos más niños.